Si yo fuera Te pasaría despacio con los labios que hay en ti Si yo fuera, disfrutaría el momento de estar contigo otra vez Si yo fuera, te aplastaría todo el tiempo sin dejarte sola mi niña mujer Si yo fuera, sería el hombre más feliz que en el mundo pueda haber Y no sabes cuántas veces lloré por ti Y claro que te lloré más de una noche Sin poder dormir pensando con quién pegarás tu piel Me la tené, me la tené, me la tené Para poder probar de nuevo tus labios Y tocar tu concepción Si yo fuera, te pasaría despacio con los labios que hay en ti Si yo fuera, disfrutaría el momento de estar contigo otra vez Si yo fuera, te aplastaría todo el tiempo sin dejarte sola mi niña mujer Si yo fuera, si yo fuera, sería el hombre más feliz que en el mundo pueda haber Y claro que te lloré más de una noche Sin poder dormir pensando con quién pegarás tu piel Me la tené, me la tené, me la tené ¿Por qué te perdí? ¿Por qué te engañé? Loco me quedé ¿Sabes que me dicen que estoy loco? Solo porque quiero ser Me dicen que estoy loco Solo porque quiero ser Me dicen que estoy loco Solo porque quiero ser Solo porque quiero ser Día, me la tené No, yo no me mandé Día, me la tené Gracias.